¿Cómo se va a dividir el examen? ¿Cómo se va a dividir el examen? Les voy a decir, comente tal texto del elenco de 10 textos que les di, 10 fragmentos. No es una pregunta de tipo erudito. ¿Qué dijo Alejandro Bustillo sobre la ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes? Que es muy interesante, pero no, eso no. Si no, comente el texto de Bustillo, el capítulo tal de Bustillo que les pusimos en escaneo. Hola doctor, antes de que tengamos dudas respecto a este punto, ¿sería factible que nos den una foto o un texto a modo de práctica y que si lo podamos escribir a mail y que nos haga una pequeña devolución? ¿Me podés repetir la pregunta? Ah, bueno, buena idea. No, como no. Está bien. Yo porque francamente tengo miedo de mi vida es parcial, de hacer lo que nos haga. Está bien, lo hacemos. Bueno, entonces le ponemos en el team un texto y ustedes, el que quiera me lo devuelve como práctica. Un comentario crítico. ¿En qué estoy de acuerdo o qué no estoy de acuerdo? Ahora les voy a mostrar ejemplos, ¿no? De textos. Pero ahora quiero estructurar el parcial, porque realmente tienen razón que este curso, por distintas razones, primero porque es la primera vez que lo damos, segundo porque tuvimos dos feriados o dos cuando tuvimos clases, y tercero a lo mejor por mi impericia, que estoy aprendiendo junto a ustedes. Entonces nos atrasamos con estas cuestiones que son importantes. Entonces, primer parcial tiene estas características, entonces, lo dividimos en tres partes. Comentario de texto crítico sobre un texto dado, elegido cada tema va a tener un texto distinto. Vamos a poner cuatro temas, por ejemplo, le va a tocar un texto distinto. Segundo, pregunta puntual, pregunta puntual sobre los contenidos en clase, que están volcados en los videos. Pregunta puntual, no es que le voy a decir una pregunta también de carácter. ¿Qué dije en el minuto tal? No, pero algún comentario que hemos hecho. ¿Qué mencionamos sobre la importancia de la obra de Sebastián Ocerlio? Eso. No, no, ¿en qué año se editó el tratado de Ocerlio? ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta puntual sobre lo dicho en clase en forma verbal? Que ustedes lo van a tener volcado en los tutoriales. Segundo punto. Y tercero, un comentario crítico sobre una imagen dada. Imagen urbana, o sea, no solo de un edificio aislado, sino un edificio en su entorno, como diría Marina Weisman, que escribió el célebre libro del entorno. ¿No? Entonces, una imagen urbana de la arquitectura en su entorno. ¿No es cierto? Así era que habíamos quedado. Bueno, estas tres partes va a tener el examen. Las imágenes que tenemos que ir un poco recién. Claro. ¿Ustedes no saben que va a aparecer capaz que una catedral y tienen que... No, es algo como lo que se nos queda en favor. Claro. En un entorno determinado y que ustedes puedan hacer su valoración. No sé, bajo la hipótesis de que tienen que intervenir en ese lugar. No sé, ustedes pueden hacerse el escenario que quieran, pero que sea un comentario crítico sobre esa imagen. Si me tuviera que tocar intervenir aquí y acá, ¿qué haría? ¿Qué no haría? Y de un punto uno respecto de... Bueno, cómo no. Sí, cómo no. Lo hacemos. Estas imágenes, en otras asignaturas, el alumno se limita a hacer el análisis estilístico de los estilos. ¿No es cierto? Ejemplo. Ah, ahora lo saqué. No me acuerdo qué hice. Ah, claro. No, no, pero había una imagen. Un poco eso lo hicimos. Claro. Pero había puesto recién una imagen que venía bárbaro, pero ahora no sé dónde está. Que con los numeritos, esa de los numeritos. Bueno, no sé. Cuando uno la busca... Bueno, por ejemplo, vamos, mientras hablo... ¿Pero se le puede hacer algo? Sí, preguntame. Los apuntes que nosotros hayamos generado y los textos que subieron camino, ¿los podemos poner, digamos, a mano o no? No sé qué decirte. Yo estoy acostumbrado a la forma tradicional que no se suele tener nada. Me parece mejor no tener nada y que uno... ¿Por qué razón lo digo? No por una cuestión coercitiva, sino porque, desde el punto de vista formal, el parcial es una hoja, que la tengo escañada. Bueno, hay algunos tutoriales de los parciales míos. Es una hoja, frente y dorso, preimpresa, donde hay un campo determinado para llenar. No es que puedo ponerme a escribir la Biblia. Mínimo 70 palabras, máximo 120. Y en un campo determinado. Es una hoja preimpresa, en cuya parte final tiene las imágenes. De manera tal que no hay mucho espacio para comentar. Yo preferiría que no hubiera textos de ayuda. No sé, ¿vos qué opinás? ¿Qué sé yo? No sé, mi posición. No, los chicos me van a matar, les me van a tirar. Bueno. Eso decidí lo vos, el poder se puede, ¿no? O sea, académicamente te dejan algunas materias, pero eso... Ve como hincha a favor de ustedes, porque ya dejó soslayar que... ¿Vos en realidad es que es un momento debatible? A ver, uno como profesional, real, o académico, tiene acceso a algo. Sí, no, tendría que estar, sí. Para responder tenés que haberlo leído. Claro, sencillísimo, tiene en el momento que James nos van a poner a relear. No, es un comentario, tenés razón, comentario crítico. No, tenés razón, porque es lo mismo que... Es el mismo modelo de cuando un profesor viene con la clase sin preparar. ¿No es cierto? Que se pone a leer PowerPoints. No sé si les pasó. Entonces se nota, porque una cosa es traer algo ya deglutido, elaborado, masticado, cuando da la clase, que ponerse a leer con el alumno. Cosa muy frecuente, que yo lo he visto. No sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto y no... Me saca de las casillas, porque esto es como que malogra el rol que debe tener un docente. ¿No es cierto? Si uno no entendió el texto, no sirve nada, si uno va a ser de sábado o de sábado. Sí, sí, sí. No, es más, hasta vos si armaste un esquema, quiere decir que leíste el texto. Si armaste un esquema, un resumen del texto, es que leíste el texto. Pero bueno, pongamos que se puede, pero tiene que ser crítico el comentario, no descriptivo. No ponerme a decir lo que dijo Bustillo, sino... ¿No puede servir más en un programa conceptual? Claro, claro, claro. Bueno, bueno, cómo no. Está bien, lleva más trabajo corregir, pero está bien. Porque una cosa es corregir, una cosa heurística o... Es blanco o negro y ya está, o... Bueno, bueno, después me ayudás a corregir los exámenes. No, porque la parte conceptual, hacer una corrección sobre un juicio crítico es más complejo para un docente, porque hasta qué punto importa mucho la subjetividad, pero después me puede discutir el alumno. Pero cuando es un múltiple choice, ya está. Esto lo hizo Bustillo o lo hizo Christopher Sen, listo. Pero bueno, por favor tengan en cuenta que es el juicio crítico. Y después la ponderación, eso de que tengan los textos. La ponderación de ese juicio crítico no deja de tener su carácter subjetivo en la evaluación. ¿No es cierto? Ah, ¿por qué me puso tal nota y no tal otra? Pero bueno, eso va a la subjetividad, de que por algo a uno lo pusieron de profesor y no de alumno, digamos. No es que yo tenga la verdad revelada, pero de algún modo estoy como profesor y no como alumno. No sé si me explico lo que digo. Da margen para la discusión. Cuando, si tomaríamos un múltiple choice, más fácil, es pim pum, es blanco o negro. Cuestión que a mí me parece muy útil para corregir, cosa que nunca hice en múltiple choice, ¿no? No me gusta, porque aparte es muy fácil de copiarse también. Y por otro lado, no tiene sentido para su formación, porque un parcial también forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solo evaluativo, digo. Para mí el parcial es una... Por lo menos cuando yo estudiaba mi carrera de grado, me encantaba dar exámenes de los temas que me gustaban, porque era ponerme a hablar de lo que me gustaba y ya era una instancia de aprendizaje, no solo evaluativa. En mi caso, no sé, no quiero que tal vez para otros sea traumático, pero a mí me encantaban los exámenes de temas que me gustaban, porque uno podía hablar de lo que uno quisiera y no molestar a los demás, no sé, a las novias, a las familias, ¿no es cierto? Bueno, en general uno se rodea de un entorno que lo quieren escuchar, no sé si tanto. Es mejor huelca en el examen y entonces en la casa hablan de otra cosa también. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Me perdí con esas tonterías que digo... Estábamos hablando de que en lugar de examen íbamos a hacer un trabajo escrito... No, todavía no tomo... todavía no estoy al borde de... todavía entiendo lo que digo. Bueno, me llamo, nací el 25 de octubre de 64, ¿qué otras preguntas? Estoy orientado físicamente, si me hacen una... psiquiátrico... No me puedo hacer un informe del mismo día de cumpleaños, algún tipo de, no sé, pavosito de una ansiedad... Ah, el mismo año, no sé, el rector de la UAD, Carlos Newland, también del mismo año, creo que Pablo Picasso, te digo, ahí quedamos disminuidos, mejor no... Bueno, no lo dije como propaganda, le dije que te estoy orientado neurológicamente, digo que sigo la clase, lo que acabo de decir. Profesor, ¿no? Sí. Respecto al análisis fotográfico, cuando nos da un caso a analizar... Sí, que no la encuentro. Recién la mostré. Sería como una crítica que nosotros podemos llevar en base a, por ahí, el contexto, cómo se relaciona con el entorno, las diferencias de los diferentes estilos, y no una distinción de los estilos que estamos viendo. Claro. Un concepto genérico de lo que estamos interpretando espacialmente. Claro. Ejemplo. Tenemos esta imagen. Hay muchas formas de hacer un análisis crítico de una imagen. Decir lo que está mal, lo que está mal hecho, o las alternativas que hubo, o... Bueno. El impacto genérico. Claro, el impacto ambiental, el impacto visual, no sé, lo que se te ocurra. O sea, es muy abierta la imagen. La imagen está. Pero lo que no queremos es que me describan que este tiene reminiscencias neoclásicas y esto tiene estilo internacional. Decirlo, sí, pero digamos, no está de más decirlo, pero que sea un análisis crítico. O sea, con el impacto en eso puede generar un comentario crítico. Claro. Claro. Con cierto vuelo. ¿Qué para hacer un comentario crítico? Con cierto vuelo. Por ejemplo, igual que en los trabajos prácticos, ya que estamos. Si van a ponerse otra vez a analizar el edificio Cábanas, no caen en lugares comunes que hicieron el edificio para que tal no se case con no sé quién. Todas esas cosas son tonterías que se suelen decir. Un análisis desde el punto de vista de la mirada del arquitecto, del urbanista, ¿no es cierto? Bueno, ¿se entendió esa segunda parte? Perdón, tercera parte, la imagen. Entonces, fácil, comentario de texto, pregunta puntual sobre lo visto en la clase, a través de los videos, imagen urbana con una crítica o de tal o cual edificio o directamente del entorno. Eso es el examen. Ahora... 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 Gracias.